¿Y qué tienen que ver los cárteles mexicanos de la droga en toda esta circunstancia que ahora hemos narrado? Está Óscar Balmen, él es periodista especializado en temas de seguridad. Óscar, te agradecemos muchísimo, como siempre, tu disposición para colaborar con información y contenidos. ¿Cómo ligas todo esto con los cárteles mexicanos que están disputando? Me refiero al cártel de Sinaloa, al cártel Jalisco, que están disputando territorios más allá de nuestras propias fronteras, como es el caso de Ecuador. Estimado Pepe, buenas tardes, gracias por la invitación. Mira, déjame comenzar dándote un dato. Entre el 70 y el 80% de toda la droga en el mundo se mueve por vías marítimas. Y la ruta más utilizada en los últimos años ha sido la ruta del Pacífico, esa que conocemos muy bien en México, que conecta a Asia con puertos importantes como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, incluso el puerto de Ensenada. Más abajo está el puerto de Guayaquil, el más importante de Ecuador, que es el país que, digamos, dobla el mundo a la mitad. Y durante muchos años, Ecuador permaneció ajeno a las lógicas de poder criminal que estaban en la región andina. Y ciertamente, cuando Colombia estaba viviendo la narcoviolencia de Pablo Escobar, Ecuador era un país muy pacífico. Bolivia, Perú, donde la marihuana, la amapola, la hoja de coca crece de manera silvestre. No tenía Ecuador estos problemas. Sin embargo, conforme se va reconfigurando el mundo criminal, entonces los grupos criminales locales comienzan a ver el puerto de Guayaquil como una especie de joya de la corona para poder acceder no solamente a los precursores químicos que vienen desde Asia, sino también como una especie de catapulta para llevar las drogas y conectarlas con Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. En ese sentido es que Ecuador se vuelve un objetivo primordial para los grupos criminales de narcotráfico a nivel global y, por supuesto, los grupos criminales mexicanos que ya tienen control sobre varios puertos en el Pacífico son quienes comienzan a extender sus pactos criminales. Son principalmente dos, los conocemos bien, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, quienes hacen alianza con las pandillas ecuatorianas que ya tenían un muy buen control de las principales cárceles. De hecho, utilizan un modelo muy parecido al que llegaron a utilizar los Zetas. Deciden que no van a tener sus propios centros de operación si pueden cooptar los centros del gobierno, del Estado y utilizar las prisiones como sus centros de operaciones. Los Zetas lo hicieron, por ejemplo, con el penal de Piedras Negras y grupos criminales como los choneros los tenían en prisiones como el del litoral. A partir de ese entendimiento es que se empiezan a tejer alianzas muy importantes entre grupos criminales ecuatorianos y mexicanos. Los ecuatorianos, definitivamente, los choneros hacen una alianza con el cártel de Sinaloa y los lobos, por ejemplo, con el cártel Jalisco Nueva Generación. Esta es una alianza reciente, querido Pepe. Los documentos de la Fiscalía General de Ecuador te hablan de que esto comenzó hace cinco o seis años aproximadamente y lo que pasó es que gracias al dinero que venía del narcotráfico en México es que estos grupos criminales, choneros y rojos, y luego otros 20 más que ya fueron declarados hoy como grupos terroristas por la administración de Daniel Lobo se fortalecen con dinero del narcotráfico en México. Es decir, tenemos como país una especie de corresponsabilidad en la violencia que hoy viven nuestros hermanos ecuatorianos. Estos grupos criminales, pandillas, hoy consideradas agrupaciones terroristas, se fortalecieron, crecieron al amparo de los negocios usos que hicieron con cárteles mexicanos. Pues nos has brindado un relato, un dibujo del mapa real de la situación en donde efectivamente, y me quedo con lo último que dijiste, México no está fuera de la violencia que se está desatando en este momento en Ecuador. Me refiero al México delincuencial, el México criminal, el de las organizaciones que disputan justamente esos territorios también para todo lo que has explicado. Me refiero a Yengo, a Yaquil principalmente, este puerto tan importante para el tráfico de precursores químicos, etcétera, entre los cárteles de Sinaloa y del cártel Jalisco Nueva Generación y cómo se han confrontado estas pandillas a las que el presidente de Novoa del Ecuador ha denominado grupos terroristas. Oscar Balmen, te agradecemos muchísimo el haber estado en comunicación. Muchas gracias, Pepe. Bueno, hemos perdido la comunicación, en este momento se cayó un poco el internet, pero le agradezco a Oscar Balmen, él es periodista, como usted puede percibirlo, experto en estos temas de seguridad y en los temas que vinculan al narcotráfico. Es un tema, le digo, sumamente complejo, así que lo que está ocurriendo en Ecuador no es algo ajeno a México en el interés por lo que implica respecto a los protagonismos que ahí se están desarrollando.